No me iré Ah, que yo sé que el amor es voluble y que tú Si estuviste tan loca por mí, hoy me puedes odiar No, no me iré, aunque digas que todo acabó Que no entiendes mi modo de ser, que este amor ya murió No, no me iré, porque no volverás a encontrar Quien la vida por ti pueda dar, por eso no me iré No, no me iré, porque sé que todavía me quieres y yo también te quiero a ti Aunque yo sé que el amor es voluble y que tú Si estuviste tan loca por mí, hoy me puedes odiar No, no me iré, aunque digas que todo acabó Que no entiendes mi modo de ser, que este amor ya murió No, no me iré, porque no volverás a encontrar Quien la vida por ti pueda dar, por eso no me iré No, no me iré, no me iré No, no me iré, no me iré No, no me iré, porque no me iré